Sí, lo hizo. Yo no tengo nada para darte. Me gasté lo último tratando de venir acá. Cuando me vaya, llamo a la federal. Decile que estuve acá, que entré por la fuerza. Que se me había antojado comer tus brownies y un café por mi cumpleaños. Dales esa boleta. Esos números son coordenadas de GPS. ¿Cordenadas de qué? Bueno, ya está.